Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre el arte ecuatorial. Me presento, mi nombre es Hala Brilli, para los verbales, del octavo Paraleloa. A continuación les voy a dar 5 nombres de los actores, de los artistas más famosos del Ecuador. 1. Osvaldo Guayasamil Osvaldo Guayasamil nació en Egipto el 6 de julio de 1919 y murió en Maltimori el 10 de marzo de 1919. Fue un pintor, escultor, muralista y dibujante ecuatoriano, era de origen quechua. 2. Gonzalo Enara Gonzalo Enara Pintores pioneros de la escultura monumental en Ecuador, su obra pintor y jamás reconocida es El Tremolador. 2. Eduardo Kirchman Eduardo Kirchman nació en una pequeña ciudad del sur de Cuenca, llamada Loja. En 1913 murió en 1797. Fue uno de los principales artistas ecuatorianos del siglo, sobre todo por haber sido uno de los pioneros y principales representantes del realismo social y indigismo en la plástica ecuatoriana. 3. Camilo Egan Camilo Egan Camilo Egan Camilo Egan Pintor y dibujante en cuatoriano de Gilberto Almeida Egan es un pintor en cuatoriano que nació acumulado por una ciudad que es el imperio del arte. Y es por eso que desde temprana edad brotó en él una pasión, vocación por la pintura. Aquí pueden apreciar pinturas y artes por los pintores y cuatorianos. Muchas gracias.